Entonces, estamos participando con estas empresas, les agradecemos mucho. De manera muy especial quiero agradecer al presidente de China por su apoyo, por su respaldo y agradecer al mismo tiempo al presidente Donald Trump de Estados Unidos porque este convenio con una empresa estadounidense fue también a partir de una gestión que hicimos con el gobierno de Estados Unidos. Todo para tener a tiempo la vacuna. Lo que quisiéramos es que a partir de diciembre, a más tardar el primer trimestre, ya empecemos a vacunar, primer trimestre del año próximo y que como lo presentó el secretario de Hacienda, se siga un calendario para proteger a la población. Muchas gracias a todas, a todos. Esta era una noticia buena que queríamos transmitir a ustedes.